Con el patrocinio de IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Aguardiente Antioqueño, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, 29 grados de alcohol. La de Yolanda es la historia de muchos, apellidos que no saben Antioquia, nombres de aquí, paisas que llegaron a Nueva York huyendo de un momento violento en la ciudad. Tenían la ilusión de estar en la gran ciudad por un tiempo y regresar a lo suyo, pero la vida les tenía un destino definitivo entre los rascacielos. A pesar de que amo mi país, lo extraño, todavía hablo muy paisa y la situación en esa época era muy difícil, la guerrilla, todos estábamos invadidos. Entonces, mi familia siempre insistiendo que venir a pasear, a pasear, a pasear y estoy paseando todavía. Esas raíces antioqueñas se deben regar con afecto, con historias, con palabras que alimenten el alma, con actuaciones que te hacen de Antioquia y de ningún otro lugar del mundo. El amor a la familia, la unión, la nobleza, la solidaridad, hay que ser unidos. Yolanda hace todo por convicción, pero también porque sabe que en cualquier lugar del mundo un antioqueño es embajador de su tierra y debe mostrar lo mejor de ella. Le tocó sufrir los señalamientos ocasionados por unos pocos coterráneos que no obraron bien y que ahora, en las manos de todos, está la posibilidad de cambiar esa imagen. Que somos emprendedores, trabajadores, no le negamos nada al trabajo, no nos da pereza, no somos cobardes. Siempre queremos vivir, pagar los viles, vivir, porque somos inmigrantes. Entonces, hay que dar la mejor impresión de nosotros, de donde vinimos. Cada gesto, cada trabajo realizado con responsabilidad y alegría, cada sonrisa a un desconocido es un regalo para la ciudad que los acogió. La forma de dar las gracias de una antioqueña en Nueva York.